En todo me arrepiento para toda mi vida, me arrepiento de lo que hice, yo sé que hice algo malo. Dice que está arrepentido, que quise el alcohol en su cuerpo, lo llevó a agredir a un policía lanzándole esta jarra de vidrio en el rostro. Golpe que ha dejado en el suboficial de segunda, Richard Rojas Risco, una herida que difícilmente borrará. No se dejó, se escapó, con un grito en la mano, bajó las escaleras, alocadamente, se fue a la gruta, cualquier objeto que debió, y comenzó a lanzar los objetos, que me quedó en mi rostro. El suboficial Rojas presenta ahora dos cortes, uno en la frente y otro en la nariz, los mismos que fueron saturados con 14 puntos. La agresión ocurrió en las oficinas de la comisaría de Barboncitos, a donde el atacante, James Benavides Ramírez, fue trasladado luego de ser sorprendido en actitud sospechosa, intentando ingresar a un domicilio ajeno con un juego de llaves. Uno de los suboficiales que también estaba tratando de coadyuvar para reducirlo, le cae a la altura del rostro, donde se rompe este jarrón y le causa las lesiones que ustedes ya han visto. La persona se descontroló, y no podían, vamos a decir, reducirlo, porque también la policía tiene que respetar los derechos humanos del ciudadano, entonces, con la finalidad de no producirle mayor daño del que él mismo se ha producido por el forcejeo. Sé que es un delito, pero estaba inconsciente y no sabía lo que hacía. Le pido disculpas, disculpas a todos. Los familiares del detenido intentaron justificar la agresión, indicando que los policías provocaron esta violenta reacción. Ustedes provocaron eso. Ustedes provocaron eso. Ustedes provocaron eso. ¿Acaso él es ratero? Dígame. ¿Él es ratero? No sé qué cosas él ha hecho o qué le han hecho que le ha llevado a una provocación de que él ha podido hacer eso. Lógicamente que no avalamos eso, de hecho, no avalamos eso, pero queremos saber qué cosas han hecho. Las disculpas y el llanto solo servirán de lección. A pesar de las muestras de arrepentimiento, James Benavides pasaría en las próximas horas a la fiscalía, acusado de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Me arrepiento de lo que hice. Yo sé que hice algo malo.